Las comisiones primeras del Senado y Cámara aprobaron un proyecto de ley para que congresistas, concejales, diputados y miembros de juntas administradoras locales hagan públicos sus votos, informen sobre el cumplimiento de su agenda y revelen la gestión de las partidas presupuestales a su cargo. Un informe anual de sus actividades y la realización de audiencias públicas son algunos de los nuevos requisitos que se exigirían a congresistas, diputados, concejales e integrantes de las juntas administradoras locales. Esto con el fin de dar transparencia y que los ciudadanos podamos conocer de primera mano cómo estamos votando, sobre qué temas estamos votando, las ponencias que estamos radicando, los debates de control político que estamos haciendo. La iniciativa permitiría mayor transparencia en las actuaciones de estos servidores públicos y garantizaría su buena gestión en sus respectivas corporaciones. Pues es la posibilidad de que la gente conozca más de cerca el informe de lo que hacen los congresistas, a veces hay un criterio muy incompleto, pero como lo digo es más del punto de vista técnico, nosotros no podemos incurrir solamente en la ley que los informes sean de papel. El proyecto de ley fue aprobado en las comisiones primeras de Senado y Cámara, aunque será una subcomisión la que se encargará de ajustar los textos de acuerdo con las proposiciones aprobadas. La iniciativa pasará a segundo debate en las plenarias de las dos cámaras. Fácil Fácil